La nueva ley de costas, dice el delegado del gobierno, lo que aporta es seguridad jurídica a las edificaciones legales que pueden contar con una concesión de hasta 75 años. Seguridad jurídica de los propietarios antiguos que han comprado antes del año 1988 y lo han hecho legalmente. En Asturias hay 118 viviendas legales en dominio público terrestre y por tanto afectadas por la ley de costas. De ellas la mayor parte pertenecen a dos edificios de Riva de Sella y al resto 21 viviendas son unifamiliares. La cifra se amplía si tenemos en cuenta la zona de servidumbre de protección. Aquí se suman a esas 118 viviendas otras 1.438. Entre esas edificaciones hay 16 hoteles. Además de viviendas en el dominio público hay 77 restaurantes y chiringuitos. Los que es ilegal no se legalizan. Estamos hablando siempre de viviendas legales o viviendas ilegales no tenemos. Gavino de Lorenzo ha desgranado este mediodía los pilares básicos de esta nueva ley. No urbaniza la costa, ha dicho, no reduce la protección del litoral y tiene en cuenta el cambio climático. Mayor protección y prohibición absoluta de construir allá donde hoy está prohibido. El delegado del gobierno podrá actuar de oficio y suspender de forma cautelar una obra si se está realizando sin los requisitos que marca la ley. Esa obra se suspenderá hasta que dictamine la justicia.